¡Hola! Soy Bash y hola amigos, bienvenidos una vez más a nuestro canal. Y bueno, el día de hoy, como ya es costumbre en el canal, les traigo la review del capítulo 151 del manga de Jujutsu Kaisen. Y bueno, en esta ocasión tenemos un capitulazo. La verdad es que esto lo vengo esperando desde que presentaron a Naoya y finalmente recibió su merecido. Pero bueno, ya iremos platicando de todo lo ocurrido en el episodio, ya que la pelea estuvo espectacular. Además de que siempre son geniales las referencias a Toji. Y ahora sí, sin nada más por añadir, comencemos de una vez. Y bueno, el capítulo 151 está titulado Preparación Perfecta Parte 4. De esta manera, marcando el final de este pequeño mini arco del clan Zenin. Pero bueno, ahora sí, comenzando con el episodio. En primera instancia, observamos a un pequeño Naoya, el cual nos dice que es un genio. Y que todos le habían dicho que él sería el siguiente líder del clan Zenin después de su padre. Además de que había una falla en el clan Zenin. Un hombre el cual no tenía ni el más mínimo rastro de energía maldita. De esta manera, Naoya se preguntaba qué tan despreciable sería este hombre. Y también estaba deseoso por ver su miserable rostro. Obviamente se estaba refiriendo a Toji God. En ese momento, cuando Naoya tiene la oportunidad de observarlo. Se da cuenta que todo lo que le habían dicho era una vil mentira. Ya que este hombre no se veía débil y miserable como le habían dicho. Sino que era la más pura representación de poder. Pero bueno, ahora sí entramos directamente al combate de Naoya contra Maki. Ya que en el capítulo pasado justo se estaban hablando. Pero en este capítulo comienza el caos y comienza la destrucción. En un principio vemos un claro dominio por parte de Naoya. El cual usa la técnica maldita de Naobito que ya conocíamos. En este caso, en resumen, básicamente al tocar a su oponente. Naoya tiene la oportunidad de paralizarlo por un segundo. Utilizando esta técnica, Naoya es capaz de golpear a Maki una y otra vez. Diciéndole bastante molesto que ella no es como Toji. Relatándonos de esta forma que el pecado de los débiles es no entender la verdadera fortaleza. Ya que realmente nadie era capaz de entender el increíble poder de Toji. Claro, excepto el propio Satoru. Mencionando de esta forma que estos dos estaban a un nivel completamente diferente. De hecho, este punto sí se lo voy a dar a Naoya. Ya que él fue capaz de reconocer el poder de Toji. Mientras el clan Zenin básicamente lo rechazaba por no poseer energía maldita. Pero bueno, la batalla continúa con una Oya que no para de golpear una y otra vez a la pobre Maki. La cual recibe los golpes sin poder contraatacar ni una sola vez. De esta forma, Naoya dice algo imperdonable. Diciendo que el único que alcanzará ese nivel, la verdadera fuerza, será él. Obviamente comparando tanto a Toji como a Satoru. Sabiendo que estos dos son verdaderos dioses. Pero bueno, ante todo este discurso de Naoya, Maki finalmente nos dice lo que piensa. Ya que vemos como se da cuenta que las cosas no están yendo del todo bien. De esto debido a que la técnica de proyección que usa Naoya, siendo la misma que usaba Naobito. Básicamente es capaz de romper las leyes de la física o trayectoria. Además, a pesar de que tiene una velocidad limitada. Cuando esta técnica se usa en repetidas ocasiones. La velocidad va incrementando cada vez más. Por lo que en esta ocasión no podrá detenerlo como la última vez. Mencionando que actualmente Naoya tiene tanto poder como velocidad. Decidiendo de esta manera cuál será su plan de ataque. Tomando una posición de sumo. Para así, a pesar de ser superada en velocidad. Poder reaccionar al ataque de Naoya. Se nos menciona también en este punto. Que Mai se sacrificó para que Maki pueda obtener este cuerpo tan poderoso. Pero a pesar de esto. Ella perdió mucha sangre en su primera pelea contra Oji. Además de que se enfrentó al escuadrón Hei. Por lo que su cuerpo estaba gravemente herido. Y tenía que terminar el combate lo antes posible. Porque si no las cosas podrían complicarse mucho para ella. Diciéndole de esta forma a Naoya que le dé un abrazo. Pero Naoya puede ver las intenciones de Maki. De esta forma tocándola en un costado. Lo cual la paraliza por un segundo. Y decide aprovechar esta oportunidad. Para ahora sí ponerle punto final al combate. Diciendo que el plan de Maki era demasiado obvio. Ya que quería atacarlo de frente. A pesar de que su velocidad fuera mayor. Pero él jamás caería en este tipo de trampa. Diciendo que justo como lo esperó. Maki es falsa. Obviamente haciendo referencia a que no está al nivel de Toji. Pero en ese momento. Cuando Naoya estaba a punto de dar el golpe final. Maki dice que tanto Naoya como Naobito. Son extremadamente rápidos. Y ella prácticamente no podía sentir sus movimientos. Pero con este nuevo cuerpo ya finalmente puede verlo claramente. Preparando un enorme contragolpe. Mientras Naoya trata de repetir que Maki es falsa. Pero es estampado con un golpe directo en la cara. Dejándonos una escena espectacular de una olla en el suelo. Con un bien merecido golpe. Mientras Maki le pide que repita lo que estaba diciendo. Dejándonos de esta forma con una aplastante victoria por parte de Maki. Si en el capítulo pasado le copió el estilo a Itachi. En este se lo copió a Saitama. Ya que efectivamente. Un solo golpe de Maki fue suficiente para acabar con Naoya. La verdad es que claramente el poder de Maki está en otro nivel. Y a pesar de estar gravemente herida logró esto. Por lo que su potencial una vez que logre recuperarse. Y se acostumbre mucho más a esta restricción divina. Va a ser increíble. La pregunta ahora es realmente Maki podrá llegar a los niveles de Toji y Satoru. Esa es una pregunta bastante interesante. Que espero se resuelva en un futuro. Por otro lado un aspecto interesante. Es que va a ocurrir con el clan Zenin. Ya que tal cual como Maki lo prometió. Ha quedado completamente destruido. O al menos la gran mayoría de sus miembros. Han sido asesinados por Maki. En uno de los arcos más brutales si. Pero que también creo que podría tener un significado social importante. Ya que como recordaremos el clan Zenin. Pertenece a los tres grandes clanes. Obviamente pienso que la idea principal de Maki. Será renovar al clan Zenin. Con nuevas ideologías a las que se tenían anteriormente. Y más que ser una destrucción de este clan. Es una limpieza. Pues actualmente los miembros que están vigentes. Son Maki, Megumi y Naoya si es que sobrevivió. Aunque supongo que debería haber más miembros. Ya que se me hacen muy pocos los que pelearon contra Maki. Porque incluso se mencionó que había miembros del clan Zenin. Que apoyaban a Megumi. Así que este podría ser el nacimiento de un nuevo clan Zenin. Por otro lado con respecto a Naoya. Veo muy probable que este logre levantarse. Ya que solo fue un golpe el que le dio muy brutal. Si pero dudo mucho que Naoya esté muerto. Además se nos dejó ver su admiración hacia Toji. Por lo cual tal vez al darse cuenta. Que Maki es una digna sucesora de Toji. Él decida respetar su jerarquía. Y reconocerla como la nueva líder. Además de apoyar sus decisiones. Creo que sería un giro interesante en el personaje. Ya que no estoy seguro de que este sea su final. Pero bueno de esta manera. Hemos terminado el capítulo. Finalmente vamos a dar un paso adelante. Para ver si ya sabemos lo que ocurrirá en los juegos del hambre. O tal vez todavía se nos pase algo con respecto a Inumaki. Ya que como dije. Porque anteriormente vimos a Panda. Y actualmente a Maki. Por lo que faltaría él para completar la tercia. Aunque la verdad a mí ya me gustaría ver. Qué es lo que ocurre con Itador y Megumi. Y los demás. Pero bueno de esta manera terminamos el capítulo. Espero les haya gustado mucho. No olviden dejar su like. Y suscribirse si no lo están. Para seguir viendo nuestras reviews. Y antes de despedirme. Quiero agradecer a todos los miembros del canal. Que siempre nos están apoyando. Y muchas gracias a Kevin Rangel. Edgar Miguel Landa. Luis Macosta. Netero Fricks. Sinoe Alvirde. Emanuel Castro. Emerson Ventura. Roberto Pedrero. Víctor Tadeo. J. Daniel Alvarado. 115. Yair 119. César Soules. Radecero Hades. La Estatal Mora. Y Bárbara Ninao. Y ahora sí. Sin nada más por añadir. Adiós.